Japón y México gozan de una larga amistad. Con esta exposición celebramos con ustedes el 125 aniversario de la migración japonesa a México, de la que el Museo Nacional de las Culturas del Mundo se ha visto enormemente beneficiado. Este recinto alberga 1,331 objetos japoneses. Do, en camino a la virtud, comparte con nosotros las artes del Budo, un bello mensaje de disciplina y tradición, de cuidado del cuerpo y la mente. El camino de colaboración patrimonial que hoy expresamos a través de estas seis disciplinas, pues es un ejemplo de unión entre el pensar y el hacer. En una exposición, el concepto museológico, los programas integrales, la colaboración y el hacer y el materializar una exposición son esenciales también. Y tomamos como ejemplo esta integralidad en la filosofía japonesa que tantas resonancias y tantos caminos también tiene en relación con la visión mexicana y desde la cosmogonía de los pueblos mesoamericanos. Es un inmenso placer estar físicamente en la Ciudad de México, en alianza con la Embajada de Japón en el Museo de las Culturas, que nos recibieron con los brazos abiertos desde el primer contacto. Espero que la exposición DO, en camino a la virtud, sea una gran introducción a todo el contenido que ofrece Japan House de San Paolo y Japón, incluyendo sus exposiciones virtuales, talleres, ciclos de lectura y eventos relacionados con la educación y el turismo, que podrían abrir nuevos puntos de contacto entre mexicanos y japoneses. DO significa camino a la virtud o camino. Realmente DO es muy importante para los japoneses, porque este Judo, Aikido, Karate DO, todo tiene DO. Ahora este BUDO es DO de samurái o DO de los guerreros. Es muy importante que podemos hacer ahora aquí este museo importante para compartir este 6 DO de arte marcial de Japón. ¡A bien! ¡Suscríbete al canal! Gobierno de México